De manera coordinada con especialistas de la Universidad de Chapingo, la Fundación Produce impulsa la capacitación entre los agricultores colimenses sobre el desarrollo y manejo de los productos orgánicos, informó el presidente de esa instancia, Francisco Silva Montes. Fue uno de los más trascendentes para aquí para el estado, es la conclusión y ya equipamiento del laboratorio para la producción de productos orgánicos en el cultivo de la papaya, recordemos que Colima es pionero o primer lugar a nivel nacional en la exportación de papaya, entonces es una actividad que dada su importancia económica y la mano de obra merece este apoyo. Recordó que durante el año pasado, la Fundación Produce apoyó a ocho proyectos de once presentados, aunque tres no cumplieron los requisitos. Uno de los proyectos apoyados fue al cultivo de papaya. También otro de los productos apoyados fue la certificación y producción de productos orgánicos, en coordinación con la Universidad de Chapingo, se ha estado capacitando productores en lo que es los productos orgánicos del estado. Muchos actividades o muchas actividades primarias del estado están enfocándose a ese mercado, estamos bombardeados de la parte que hemos utilizado los químicos indiscriminadamente, entonces es una parte para empezar a certificarse. También el cultivo del café salió apoyado directamente con un proyecto para la implementación y certificación de producto orgánico, café, para ya mercados específicos. Francisco Silva Montes dijo que poco a poco los productores colimenses se concientizan de la importancia que representa el uso de los materiales orgánicos. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.